¿Cómo va a seguir su día? Aquí estamos, acompañando a nuestros amigos y vecinos de Las Barillas en un día tan importante para la ciudad. ¿Ya recorrió algunos colegios? Estuve aquí primero, luego estuve también en el resto de las escuelas visitando a quienes son nuestros fiscales, saludándolos y también saludando al público en general que está yendo a votar masivamente a cada uno de los centros educativos de nuestra ciudad. ¿Dónde va a esperar los resultados? Aquí en la ciudad de Las Barillas vamos a esperar junto con Daniel los resultados de la elección con muchísima tranquilidad y sabiendo que la gente va a tomar una buena opción para la continuidad en el gobierno de Las Barillas. ¿Cómo ha visto a la gente en este recorrido por las escuelas? ¿La ha visto con ganas de emitir su voto? Sí, la verdad que hay un gran porcentaje de participación, ya ha votado más del 30%, uno no tiene una estimación hasta cuánto va a ser la cantidad de gente que va a votar, pero estamos sabiendo que es un excelente día y que creo que uno de los compromisos que tenemos todos los ciudadanos con la democracia es justamente fortalecerla día a día y uno de los fortalecimientos grandes que tiene la democracia es cada vez que ejercemos nuestro derecho a voto. Así que bueno, aquí estamos en la ciudad de Las Barillas acompañando a nuestros candidatos. Hoy es un día muy importante además porque hay una misa en Córdoba realmente de relevancia recordando al doctor de la Sota. Sí, la verdad que da una enorme casualidad de que justamente hoy se cumpla el primer aniversario del fallecimiento de nuestro amigo y compañero José Manuel de la Sota. Ustedes saben que en lo personal es un hombre que a mí me formó muchísimo y me genera, es un día de muchísimo dolor en ese sentido. Y bueno, creo que todavía me retumba en mis oídos esa siempre tranquilidad que tenía José y esa pasión que tenía por transmitirlo a cada uno de los dirigentes que luchemos siempre por unir a los argentinos. Así que ese es el recuerdo que tenemos de él y el recuerdo que tenemos todos los barrillenses aquí también de él. Es un hombre que ha trabajado mucho por nuestra ciudad y nosotros lo llevamos lo más profundo de nuestro corazón. Muchas gracias.